El Cuerpo El Cuerpo Entre la gente En un coche Estás subiendo Corres hacia ti Luzes rojas Que oscurecen La pálidez De tu cara Que tu amor Se ha reavivado Corres hacia ti Las caras de la vida Las caras de la vida Con el corazón batiendo Vas subiendo la escalera Con el sol entre tus manos Corres hacia ti Luego golpeas la puerta Tu viaje se ha acabado Te levanto Para abrirte Y te veo aquí Las caras de la vida 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 Gracias por ver el video